Si el mánager de Cannes, de Met, se involucra en Sandokan, Cannes se retirará del proyecto. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Si el mánager de Cannes, de Met, se involucra en Sandokan, Cannes se retirará del proyecto. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Cannes Yaman y Demet Ostemir. La noticia de que Demet Ostemir fue incluido en la serie de televisión Sandokan creó la agenda. Después de esta noticia, el mánager de Cannes Yaman hizo tal declaración que te sorprenderá. Aquí tenéis las declaraciones del mánager de Cannes Yaman. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Reunión de Cannes Yaman y Demet Ostemir, emoción por el proyecto conjunto en Sandokan. Dos nombres famosos del mundo del cine, Cannes Yaman y Demet Ostemir, pueden tener la oportunidad de reunirse nuevamente con la serie Sandokan, cuyo rodaje comenzará en verano. Los fanáticos del dúo iniciaron un movimiento para realizar este gran encuentro con campañas que lanzaron en las redes sociales. Según las últimas declaraciones, la participación de Demet Ostemir en la serie Sandokan aún se encuentra en la fase de acuerdo. Nombres populares del mundo de la televisión turca, Cannes Yaman y Demet Ostemir, están sacudiendo la agenda con la posibilidad de unirse a la serie Sandokan, cuyo estreno está previsto para el verano. La armonía y química de los dos nombres famosos en los proyectos que protagonizaron juntos en el pasado no fueron olvidadas por sus fans durante mucho tiempo. Por eso, la posibilidad de que estos dos vuelvan a estar juntos está creando una gran expectación en el mundo televisivo. La participación de Demet Ostemir en la serie Sandokan aún es incierta. Si bien se espera que concluyan las negociaciones en curso con los productores, llama la atención una sorprendente declaración del manager de Cannes Yaman. Al parecer, cuando Demet Ostemir participó en el proyecto, se afirmó que Cannes Yaman se retiraría de este proyecto. Esta situación despertó gran curiosidad y dejó muchas preguntas entre los asistentes. Las campañas lanzadas en las redes sociales bajo el hashtag Almohadilla Demet Pekan Birlikte, Demet y Cannes juntos, revelan claramente el deseo de los fans de que este dúo trabaje juntos. Los fanáticos de Demet Ostemir y Cannes Yaman están siguiendo de cerca los acontecimientos sobre si se producirá esta posible reunión. Este potencial encuentro del mundo del cine parece ser un candidato para crear una nueva ola de entusiasmo en la industria. Sigue atento a los desarrollos, porque los fanáticos de estos dos exitosos actores están listos para compartir su entusiasmo por un posible reencuentro en la serie de televisión Sandokan. Continúe siguiendo los desarrollos, porque los fanáticos de Cannes Yaman y Demet Ostemir esperan ansiosamente el resultado de este proyecto potencial. Reunión de Cannes Yaman y Demet Ostemir, emoción por el proyecto conjunto en Sandokan. Dos nombres famosos del mundo del cine, Cannes Yaman y Demet Ostemir, vuelven a estar juntos en la serie de televisión Sandokan, cuyo rodaje empezará en verano. Quizás encuentre la oportunidad de encontrarse. Los fanáticos del dúo iniciaron un movimiento para realizar este gran encuentro con campañas que lanzaron en las redes sociales. Según las últimas declaraciones, la participación de Demet Ostemir en las series Sandokan aún se encuentra en la fase de acuerdo. Mientras continuaban las negociaciones entre los productores y Demet Ostemir, llegó una declaración sorprendente del mánager de Cannes Yaman. El director afirmó que Cannes Yaman se retiraría de este proyecto si Demet Ostemir estuviera involucrado en él. Esta afirmación despertó gran curiosidad entre los asistentes. Si bien la posibilidad de que Cannes Yaman y Demet Ostemir trabajen juntos entusiasma a sus fanáticos, la incertidumbre sobre si este posible encuentro se producirá o no continúa generando entusiasmo en el mundo del cine. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Por qué Cannes Yaman es tan reactivo con Demet Ostemir? ¿Por qué evita a Demet Ostemir a riesgo de ofender a sus fans? ¿Puede Yaman seguir enamorado de Demet Ostemir? Quizás no sea Demet Ostemir de quien esté huyendo, sino del dolor de su corazón. Cannes Yaman, que no quiere volver a lidiar con este desamor, huye de este sentimiento. Creo que esta es la razón por la que Cannes Yaman no puede ser feliz en sus relaciones. Desconfianza e incapacidad para perdonar. A ver cuándo Cannes Yaman superará estos problemas. Nosotros también estamos esperando con curiosidad. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Envisionado a todos por adelantado. Si el manager de Cannes, Demet, se involucra en Sandokan, Cannes se retirará del proyecto. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Cannes Yaman y Demet Ostemir. La noticia de que Demet Ostemir fue incluido en la serie de televisión Sandokan creó la agenda. Después de esta noticia, el manager de Cannes Yaman hizo tal declaración que te sorprenderá. Aquí tenéis las declaraciones del manager de Cannes Yaman. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Reunión de Cannes Yaman y Demet Ostemir, emoción por el proyecto conjunto en Sandokan. Dos nombres famosos del mundo del cine, Cannes Yaman y Demet Ostemir, pueden tener la oportunidad de reunirse nuevamente con la serie Sandokan, cuyo rodaje comenzará en verano. Los fanáticos del dúo iniciaron un movimiento para realizar este gran encuentro con campañas que lanzaron en las redes sociales. Según las últimas declaraciones, la participación de Demet Ostemir en las series Sandokan aún se encuentra en la fase de acuerdo. Nombres populares del mundo de la televisión turca, Cannes Yaman y Demet Ostemir.